¡Ey! ¡Jesús! ¡Aquí me tienes! Cantando ¡Ay, señor! ¡Ey! Y esta es Adoración Vallenata Mi corazón que descansa de Dios Una canción que vaya al corazón Para que mi Señor pueda cambiar tu alma Una canción que vaya al corazón Para que mi Señor pueda cambiar tu alma Que cambie tu mundo Que cambie tu mundo Que cambie tu mundo Que cambie tu cuerpo Que cambie tu alma Que cambie tu mundo Que cambie tu mundo, que cambie tu mundo, que cambie tu mundo, que cambie tu alma Ay Jesús, gracias por cambiarme y a muchos que estamos en el mundo ¡Cocaboní! Y tú verás la primavera y el sol que nacerá en ti La nueva vida que Cristo te brinda para darle vida a mi corazón Y tú verás la primavera y el sol que nacerá en ti La nueva vida que Cristo te brinda para darle vida a tu corazón Y cambiará también tu vida, cambiará también tu alma Y cambiará también tu vida, cambiará también tu alma Si le dejas, cambiará también tu vida, cambiará también tu alma Y nacerás de nuevo Y nacerás de nuevo Si permita que mi Dios te cambie Y nacerás de nuevo Si permita que mi Dios te cambie Y nacerás de nuevo Si permita que mi Dios te cambie Que cambie tu mundo Que cambie tu mundo Que cambie tu mundo Que cambie tu cuerpo Que cambie tu alma Que cambie tu mundo Que cambie tu mundo Que cambie tu mundo Cambia tu cuerpo, cambia tu alma Amén